Yo me incorporo a la juventud comunista casi por intuición en el fin de 1972, pero eso fue casi por intuición en el barrio, era la época de la apertura, por así decirlo, de aquel entonces democrática. Yo tenía 14 años, 14, 15 años tenía en ese momento y me incorporo sobre todo con unos amigos ahí en el barrio y nos dedicamos a lo que era en aquel entonces la agitación barrial y después tuve una militancia ligada a lo que era secundario en el año 73. De la frágil materia del olvido, pétalo a pétalo de alce ilusoria, tan hondo para amar, tan resentido, que vuelvo el rostro a toda mi memoria. Pero no quiero en esta maragana verte como a una alicia en el espejo inalcanzable, mancha de una plana. En el año 60 y 70 el Partido Comunista partía de que los únicos izquierdistas eran los comunistas y los que estaban en la izquierda eran extremistas que le hacían el juego al imperialismo. Claro, estaban los congresos cuando debaten con las posiciones guevaristas. Exactamente. Con aquellas posiciones de los compañeros de las distintas organizaciones que adoptan el camino de la lucha armada. Entonces lo que se plantea es, hay que, si nosotros, como éramos supuestamente la izquierda y a la izquierda nuestra no había nada, parafraseando a los kirchneristas, había que alerse con la derecha. Bueno, todo ese proceso se dice, no, a la izquierda nuestra hay un montón de compañeros y compañeras y nuestras alianzas tienen que ser no con sectores de la burguesía, sino con sectores revolucionarios y hay que plantar como eje la unidad de la izquierda. La cosa se complejiza con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética en 1991 y ahí, bueno, estaba en discusión si debía haber o no partido comunista en la Argentina y en el mundo. Entonces la Argentina adopta su folclore particular, el debate, por supuesto yo me anoté en la corriente de los que opinamos que tenía que haber un partido comunista, que ese partido tenía que ser marxista-leninista, revolucionario, de clase, rescatar lo mejor de la experiencia del mundo y de Argentina. Entonces estaba la corriente encabezada por el actual secretario general del Partido Comunista, Patricio Chegaray, la corriente encabezada por el compañero Jorge Pereira, que falleció hace un año, un poco más. Que sí, esta corriente apoyó a Kirchner desde el inicio. Claro. Es la del... Congreso Extraordinario. Congreso Extraordinario, claro. Y estaba la corriente en la que yo me inscribí, que se llamaba Corriente Marxista-Leninista. Compañeros, nosotros consideramos que hoy más que nunca siguen vigentes las enseñanzas que nos dejara el Che. Y cuando hablamos y pensamos en el Che, decimos que resulta imprescindible ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando hablamos de rescatar su política y su práctica revolucionaria, hablamos de recuperar el objetivo de la toma del poder político, ya que sin la toma del poder político no hay revolución posible. Cuando ellos, compañeros, tenemos que hacer y decimos como el Che, el frente necesario para luchar contra el imperialismo. Desde el enfoque de la unidad de los revolucionarios. Desde el enfoque de la unidad de los revolucionarios para la construcción de la vanguardia de la revolución, para la toma del poder, y para la construcción del socialismo. En general, las clases dominantes siempre han tenido dos grandes líneas, en términos políticos y en términos económicos. Aquella que a sangre y fuego nos explota y aquella que trata de explotarnos de manera tal que no nos demos cuenta de explotar y nos siga explotando. Si se quiere muy simplificadamente, yo se lo creo que es así. Y en materia económica, bueno, el neodesarrollismo es la intervención del Estado, ¿para qué? Para generar mayor capacidad para el desarrollo del capitalismo, no para que haya una sociedad post-capitalista. Bueno, nosotros nos inscribimos, junto con un montón de compañeros y compañeras, en lo que algunos denominan la nueva izquierda, la izquierda independiente, nosotros, a mí personalmente, me gusta decir la izquierda con aspiraciones revolucionarias. El término nueva izquierda quiere referir a que teóricamente no se quieren cometer los vicios de la izquierda tradicional. Yo creo que los cometemos y no estamos exentos en estas fuerzas de cometer los mismos horrores que la izquierda tradicional. Pero en todo caso hay una voluntad de no hacerlo. Por lo menos un reconocimiento de que existen los errores. Exactamente. Es que no es menor. Exactamente. En este sector hay un peso muy importante de todos aquellos compañeros y compañeras que protagonizaron no tanto las jornadas del 2001, sino lo que vino después del 2001. El tema de las asambleas populares, los movimientos sociales, las empresas recuperadas, los movimientos trabajadores ocupados, tienen un rol importante y también confluimos, obviamente, compañeros que venimos de otras experiencias, de otras edades y generaciones. Todo este sector se tiene que unir en la lucha y en lo político más general. En la lucha es más fácil a veces unirse y coordinar. Decimos que hay que hacer un esfuerzo por encontrar un camino de propuesta política permanente que incluya también lo electoral. Están lanzando una propuesta, ¿no? Junto con una parte de este sector, con los compañeros del Frente Popular, Darío Santillán, Democracia Socialista y el avispero. Estamos en Capital Federal constituyendo Pueblo en Marcha y estamos en la pelea por conseguir las adhesiones para que la justicia electoral nos reconozca. Y si tuvieras que decir en tres palabras del kirchnerismo, ¿cómo lo definirías? Bueno, antes decíamos que este es un gobierno muy parecido para los viejos como nosotros a lo que fue Alfonsín. Sí, el kirchnerismo tuvo una gran capacidad de adaptarse a los tiempos que vivió y el pragmatismo del peronismo. Combina ambas cosas. Exacto. Estoy muy contento de poder estar acá, reitero mi disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero bueno, algo voy a tomar, así que no vamos... Y bueno, salud, y como decía un compañero, salud y revolución también, ¿no? Manuel Suárez, para los que no lo conocen, es el compañero fundador de este colectivo que nos dejó en el año 2005. En estos días se cumplen nueve años de su partida. Y es un compañero de que mucho de lo que estamos acá y mucho de lo que estamos acá aprendimos bastante, ¿no? Nos ayudó, nos ayudó a sacar cosas que teníamos adentro, cosas que no conocíamos. Y fundamentalmente creo que nos ayudó a entender el valor de la amistad, de que antes que nada hay que ser una buena persona, además de decir y querer que queremos cambiar el mundo si no somos buenas personas y no sabemos sacar de nosotros lo mejor y estar dispuestos a compartirlo con otro o con otra, lo demás, todo verso. Y esa fue creo que tal vez una de las enseñanzas más importantes que nos dejó Manuel, de quien, bueno, llevamos... Llevamos... Así que bueno, no quiero seguir hablando, les agradezco mucho. Bueno, y a los compañeros y compañeras, Javier, aquí a Enrique, a los compañeros de la radio, María Conceba, Nina, los compañeros que están tocando, bueno, allá Iván, que está dando ley a los otros compañeros, bueno, el laburo físico, porque para hacer estas cosas no solamente hace falta ganas, sino que hace falta money, pero también el compañero de la radio. Así que gracias por todo y bueno, a disfrutar un rato. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!